y ahora vamos con el siguiente juguete el siguiente juguete es otra muñeca es una sparkler girls de fanbill es la princesa habla y se está muy bonita miren y cuando le jalas del cabello habla también hay otro modelo que es la rubia pero a mí me gustaba más la castaña ahora vamos a abrirla bueno primero muestro los accesorios y trae este peine violeta está bien lindo el peine después trae este cepillo que es lo que más me gustó tiene muchos detalles y adentro es así y dos abillas del color del peine y del cepillo muy lindo ahora vamos a sacar a la muñeca miren qué hermosa que es tiene un vestido súper bonito y brilloso los zapatitos es muy de princesita a ver atrás cómo es miren ahí se le ve un poco el mecanismo de dónde está el sonido hay que ponerle mejor el vestido abajo bueno abajo no tiene nada tiene la bomba chita moldeada en plástico su carita que es súper mona súper tierna y redondita me gustan por eso que tengan la cara redondita ahora les voy a mostrar cómo habla esta muñeca que acá se dice una trencita tiene distintos mechones en su cabeza son de distintos color aunque no sé si en la cámara se puede ver que al jalarlo se hace que diga diferentes frases vamos a jalarle a este ay no mi trenza se cayó puedes arreglarlo ay eso duele wow eso es muy bonito me gusta cuando trenzas mi cabello wow eso es muy bonito ouch ahí hay un nudo los amigos son los mejores puedes cepillarme el pelo las amigas llevan trenzas juntas me encanta usar muchas pinzas para el cabello gracias eres el mejor hay que peinar tu pelo para que se parezca al mío ay no mi pelo se ve mucho mejor gracias necesito un abrazo eso es muy lindo bueno y esas son todas las frases que tiene también me dieron este zonajero de muchos colores con un pececito no sé qué marca es de Fisher Price ahí dice la marca y esta babita que seguramente es de Tex que tiene una jirafita super tierna a ver si acá dice la marca no pero seguramente que es de Tex y estas dos pinipon con esta que viene con un auto vamos a abrir primero la que viene con las dos pinipon acá tiene este papelito que dice coleccionalas es como una tiendita de ropa o algo así cosas de esta uuuh cuantas cosas uuuh bueno acá están vamos a sacar primero esto esto parece que es una ropita una pollerita aquí hay una flor esta flor esta flor esta flor esto que parece ser un perfume o es la caja registradora o no sé muy bien que es no esto no es una caja registradora esto parece un perfume acá hay otro ramo de flores un regalito un regalito ahí un regalito otro perfume unas bolsitas que me re gustan que dicen pinipon y tienen la el logo y la carita esa en rosa violeta y un color más como rosa pálido o piel y las pinipon que me encanta esta esta es muy linda acá están es una rubia y una con pelo fucsia y tiene la carterita que se le puede sacar y creo que también la ropita se le puede sacar vamos a probar si es de las intercambiables esto también se le saca como todas las pinipon y el pelito que le podemos sacar para cambiarle la cabeza tiene las dos cabezas así ay esta es muy linda la que está feliz y la que está súper feliz le vamos a dejar la que está súper feliz y esto también lo mismo se le puede sacar esto y vamos a ver su otra carita esta esta está como más pícara feliz pícara y yo le voy a dejar esta porque es más linda chan charan que bonitas ahora vamos a abrir la otra pinipon que venía con el autito ah miren la caja que linda acá están las otras dos pinipon que hay acá te dice todo lo que se puede intercambiar y esto trae accesorios para las ruedas que genial y también trae stickers para decorar el autito vamos a ver es así tiene ese perrito ahí no sé por qué tiene un perrito acá pero bueno vamos a sacarlo que igual es lindo así que me lo voy a quedar bueno veamos acá tiene esta canastita verde que se le saca la tapa tiene la manija el autito que hasta tiene para llevar otro autito enganchado y todo que el baúl se le abre tiene florcitas esta genial eh miren su interior que lindo y hasta la palanca y todo oh no eso es para poner la pinipon me parece y así es por abajo super bonito después después tenemos estos cositos que son los que se ponen en el auto me parece acá hay un corazón si creo que son los que se ponen en el auto traían esta nubecita atrás a ver y en donde se pueden poner ah en las ruedas era ah en las ruedas era taran que genial después le voy a poner más después la pinipon traía estas cositas traía un mantelito verde un cuadrille y todos los accesorios verdes un vasito esta botella esto que no se que es una pizza con su respectiva porción que hasta tiene una mordidita y todo y los cubiertos una cuchara un tenedor y un cuchillo miren que chiquititos que son y acá está la pinipon que se le puede sacar esto también supongo que se le puede intercambiar con estos ah y acá también le puedes poner adornos tiene la carterita acá también se le puede poner miren que zapatos eh esos tacos que tienen los tacos que tienes también se le puede intercambiar la ropita y vamos a ver su otra cara a ver tiene la cara esta que tiene la curita y esta que está sin curita pero la que tiene curita es más kawaii así que le vamos a dejar con la con la curita ahí bien kawaii vamos a poner acá que ponga todas sus cosas en la canastita y luego la ponemos en el auto a ver las cosas si entran más o menos así si entran y se lo ponemos todo en el baúl del auto y que se vaya de viaje vamos señorita y ahora vamos a abrir el próximo juguete también tengo estos dos juguetes una poly pocket y un zonajero para bebés de pequeña compañía vamos a abrir primero el zonajero que si me vino con la alarma pero después se la vamos a sacar se olvidaron de quitarle la alarma si puedo cortar esto ahí está tiene muchos colorcitos es como un zorrito no? me parece que es un zorro y y nada solo hace este ruido es muy suave y lindo y la poly pocket es súper adorable me encanta ese gatito que tiene ahí es súper tierno el gatito a ver el atrás que tiene no, no dice nada vamos a sacar la poly y el gatito vamos a sacar la poly y el gatito uy los zapatos le quedaron acá adentro uuuh son de goma por eso se pegaron les muestro primero el gatito miren que cosita adorable y pequeñita que es esta está súper bonito ay que lindura aparte los colores y todo es muy es muy hello kitty su carita me encanta y la poly los zapatos son de animalito tienen orejita son de gatito son zapatos de gatito ah y su remera también tiene un gatito que linda a ver le ponemos ahí son como pantuflitas quiero ver si no es alguna colección o algo la poly porque había unas poly que se iban a japon y como tiene el gatito y todo eso no no es la de japon miren que linda se le puede sacar la ropa porque es como de goma como todas las poly la vamos a sacar para que veamos como es he notado que esta ropa es más blanda que otras poly que yo tenía cuando era chica y su cabeza se mueve así así creo que me gustan más las poly de ahora que las que yo tenía cuando era pequeña no se si se le puede sacar el cabello no vamos a poner la ropa wow parece como un chicle la ropa ahí está ahí está y esa fue la poly pocket otra cosa que me trajeron es este nenuco de nenuco dulces sueños creo que se llama o sueños felices felices sueños se llama es un nenuco muy muy blandito de famosa también obviamente e incluso su goma es muy blandita lo saque de la caja porque no la pude resistir pero acá les muestro la caja es una caja muy bonita dice atrapa los malos sueños el más blandito de tus nenucos y acá la foto de una nena agarrándolo duerme para soñar es muy tierno es muy lindo dice también ayuda a la relajación y confianza al dormir este nenuco es todo de tela a excepción de sus manitos y su cabeza y su cara digo y tiene los ojos durmientes y el pelito pintado y prende luz al apretarlo y hace sonido después les voy a mostrar mejor cómo se ve en la oscuridad acá está la etiqueta tiene este moñito y acá en este bolsillo guarda tres formitas con monstruitos hay un triángulo rosa con un monstruo celeste un cuadrado verde con un monstruo rosa y un círculo naranja con un monstruo verde creo que hacen alusión a los monstruos de la oscuridad no? de cuando vamos a dormir acá tienen la etiqueta N de nenuco y ahora les voy a mostrar cómo se ve en la oscuridad así que vamos bueno y ahí vieron al hermoso nenuco brillando como una estrella con su musiquita pero todavía faltan algunos juguetes así que vamos a abrirlos de mi Gracias por ver el video.